Bueno, y nos encontramos en la sede del Movimiento Mira. Estamos en las entrevistas precisamente que le estamos mostrando a ustedes de cada uno de los candidatos. En este caso nos encontramos con Iván Rondón, el número 5 del Movimiento Mira. ¿Qué nos cuenta usted? ¿Qué estudios tiene? ¿Por qué le da usted por meterse a la política? Bueno, muy buenos días, Orlando. Muy buenos días para todos los que nos están acompañando. Bueno, pues mi nombre, como ya lo dijo Iván Rondón, yo terminé académicamente la carrera de Derecho y Ciencias Sociales en la UPTC. ¿Por qué empecé en la política? Pues de hecho es una pregunta muy interesante. Yo en mi colegio jamás participé, jamás tuve intención de estar involucrado en asuntos de interés público. Sin embargo, pues ya ingresando a mi carrera y habiendo conocido el movimiento, pues realmente me di cuenta que es importante pasar de estar en ese aspecto de estar cansado, de estar criticando, a buscar hacer algo, ¿no? Eso, pasar de criticar a realizar algo. Exactamente. Entonces, en esa búsqueda de realizar algún tipo de gestión empecé a trabajar en el movimiento político Mira ya hace seis años. Empecé como consejero de juventud de la ciudad de Tunja en el 2006. Igualmente fui reelegido en el 2009. También trabajando en comités de control social y realizando proyectos con ONGs en el tema de control social. Así es como ahora empezamos en la candidatura. Y el Consejo Municipal de Tunja, ¿qué va a ser allí? Bueno, yo pienso que la apuesta más importante que pienso realizar en la gestión es frente a los jóvenes. Nosotros en Tunja siempre escuchamos que Tunja es una ciudad joven, una ciudad universitaria, que hay muchos jóvenes, pero a la hora de la verdad en los planes de desarrollo jamás se ve la juventud involucrada para el desarrollo de la ciudad. Nosotros vemos que en los planes de desarrollo lo único que se nombra a los jóvenes es en programas contra el alcoholismo, nada más. Y deberíamos aprovechar... Adicción, alcoholismo, pero autorizan más bares, autorizan más rumbas. Entonces nosotros debemos aprovechar ese potencial joven, no solamente pensando en que los jóvenes somos víctimas de enfermedades o víctimas... No, hasta nosotros los viejitos también nos pueden... Sino pensarlo como un factor de desarrollo, como un factor que le va a permitir a Tunja llegar a crecer, consolidarse como una verdadera capital de departamento y ofrecer también a las demás ciudades que son cercanas una posibilidad a los demás jóvenes para que vengan, estudien, se preparen, se convierta en un verdadero foco joven en el departamento y en la región. Bueno, usted estando en el Consejo, si usted ve anomalías al momento de que el señor alcalde pida que lo apoyen en cierta contratación, vamos a ver corrupción de pronto, ojalá eso ya no se vuelva a ver, ¿a qué llegaría para defender los intereses de la ciudad de Tunja? Bueno, el movimiento Mira es un movimiento que ofrece ese tipo de garantías a la ciudad, el movimiento Mira es un movimiento independiente. Nosotros históricamente y en esta elección jamás hemos hecho una alianza electoral con ninguna persona para llegar a este tipo de corporaciones. Nosotros nos preguntan mucho, bueno, ustedes van para Consejo y Asambleo, pero para la alcaldía a quién están apoyando, o para la gobernación a quién están apoyando. Y precisamente esa independencia, el no aliarnos con ellos para llegar a estos cargos, nos va a permitir ejercer un control político serio al alcalde o al gobernador, pues en caso de la Asamblea, para que las propuestas que sean las que surjan en el Consejo sean las que benefician a la comunidad. Nosotros con esa independencia tenemos la autonomía de si hay una propuesta que no va de acuerdo a los intereses de la comunidad, sentar ese precedente de que es algo que no le beneficia a la comunidad, de que no lo vamos a apoyar, y de que nuestras cosas van de cara a la comunidad. Nosotros no hacemos reuniones, por ejemplo, con los alcaldes o no hacemos reuniones con los secretarios a puerta cerrada. En el movimiento nosotros eso jamás lo hacemos. Nosotros hacemos las cosas de frente a la comunidad. Si vamos a hacer una reunión, que esté la comunidad. Si usted ve que allí donde van a autorizar los otros concejales, porque como le digo, hay mayorías, van a autorizar una contratación que usted ve que es lesiva para la ciudad, ¿usted recurriría a una acción popular, a una acción de tutela? ¿Usted a qué recurriría, usted siendo abogado? Sí, claro. Nosotros tomaríamos las medidas que sean necesarias. Si hay que hacer una denuncia pública en los medios de comunicación, lo haríamos, como lo hemos hecho, por ejemplo, en Bogotá con el tema del relleno sanitario, que se hizo una denuncia pública frente a esa contratación y se tuvo que reversar, como lo hemos hecho en Chinchina en el tema de servicios públicos y de salud. Así también lo haríamos acá. Y en caso de llegar a instancias legales, por supuesto, y ya su merced también lo dice, yo soy abogado. Y eso permite también saber que uno conociendo la ley sabe cuáles son los mecanismos para defender los derechos, tanto individuales como colectivos. En el caso de Tunja, por ejemplo, ya entablamos en el movimiento una de las candidatas a una acción popular con el fin de que en la ribera de Río de la Vega, por el lado de la licorera, se garantizara todas las medidas pertinentes para que no volvieran a suceder las inundaciones. Es una medida que ya, una acción popular que ya fue admitida, que ya fue contestada y que en este momento la administración municipal, departamental y la licorera ya fueron, ya se les ordenó que tienen que tomar esas medidas. ¿Ya lo hicieron? Ya lo hicimos. Sí, porque empezó a llover y cómo está lloviendo de bueno. Sí, sí, sí. Don Iván, ¿cuántos votos necesita usted para llegar al Consejo? Bueno, nosotros en el movimiento trabajamos en equipo. Nosotros trabajamos todos pensando en que lo que queremos es que quede el miraísmo en el Consejo de Tunja. La cifra repartidora y el umbral en esta ocasión, la cifra va a estar más o menos, según nuestros cálculos en 2.800 votos, el umbral un poquito menos, pero pues pensamos que en el movimiento aspiramos a tener unos dos, tres concejales, por lo tanto necesitamos tener entre 6.000 y 9.000 votos en la ciudad de Tunja. Para tener esas tres cúdules. Yo le cuento que hoy los concejales que están, hay concejales con 700 votos que llegaron allí, con 800 votos, y con 126 candidatos que se presentaron en la ciudad de Tunja, pues yo no creo que tengan que esforzarse en ustedes por 6.000. Consigan 4.000 y seguro que tienen los tres concejales. Bueno, mejor todavía. Alcanzaremos a tener más entonces. Yo le agradezco que haya aceptado esta invitación y por supuesto desearle muchos éxitos en sus proyectos y que llegue al Consejo, que allá lo veamos. Bueno, muchas gracias Orlando, muchas gracias a los que nos acompañan. Invitamos a todos también para que pongan su atención también en el movimiento Mira, para que lean, para que vean las propuestas de los candidatos. Nosotros sabemos que somos la mejor opción para la ciudad, esperamos que nos apoyen este 30 de octubre. Y a ustedes les pedimos el favor que continúen con nuestra programación en Radio TV Colombia punto com.